Música Surcan los caminos de mi mente Los recuerdos tan presentes De mi vida en sus albores Vuelan cual gaviotas en el aire Me parecen conjurarse Con formas y colores Tú has llenado de historias Tú de cosas mi memoria Tú has llenado de historias Tú de cosas mi memoria Tan solo existen los rincones de mi ser Porque yo me doy a querer Y mi yo no existe Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui Lo que en mi vida padecí Ponga sentimiento Sueños que algún día se perdieron Esperanzas que hoy han vuelto A sembrarse en mis castillos Sueños que soñé yo siento un niño En un mundo tan sencillo De cariño y de amigos Tú has llenado de historias Tú de cosas mi memoria Tú has llenado de historias Tú de cosas mi memoria Tú de cosas mi memoria Tú de cosas mi memoria Todas esas ilusiones Hoy que en el remanso de los tiempos Y mi vida en un momento Que tal vez ya se han marchado Dos, has llenado de historia Dos, de cosas mi memoria Dos, has llenado de historia Dos, de cosas mi memoria En no solo existen los rincones de mi ser Porque yo me voy a querer Y mi yo persiste Y que nunca el tiempo borrará lo que yo fui Lo que en mi vida padecí Con gran sentimiento Dos, has llenado de historia Dos, de cosas mi memoria Dos, has llenado de historia Dos, de cosas mi memoria